¿Qué es el tema de la ética pública? Ha sido de verdad importante el registro que se tuvo en la plataforma política para esta sexagésima primera legislatura, el que tuviéramos el compromiso de reformar todo aquello que ayudara a una ética de la responsabilidad y sobre todo a acotar en los servidores públicos aquellas faltas y aquellos abusos que la ciudadanía está alcanzando. El primer problema social que refleja la ciudadanía después de la seguridad es precisamente el cansancio en contra de los abusos de servidores públicos, traducido en corrupción. Y a eso es a lo que estamos nosotros comprometidos en el Congreso y este Grupo Parlamentario de Acción Nacional, desde el primer mes de trabajo nos enfocamos a hacer una propuesta y lo presentamos el día primero de diciembre ante la sociedad como el paquete del sistema estatal anticorrupción. En ese sentido queremos seguir avanzando. Se han sumado algunas otras propuestas en el legislativo, pero siguiendo la ruta que ha marcado Acción Nacional. La responsabilidad de la responsabilidad de los servidores públicos, los cambios constitucionales para acotar el abuso de los servidores públicos, entonces la pérdida del fuero local, solicitar la eliminación del fuero federal, pedir que haya autoridades que se enfoquen realmente a investigar y sancionar actos de corrupción a los servidores a través de una fiscalía autónoma. Y fundamentalmente, prevenir desde el sistema educativo con una cultura de la legalidad. En eso estamos trabajando. Y ha sido muy importante la convocatoria que han hecho a la sociedad a participar en los foros de consulta. El primero, convocando a todas las autoridades del Estado y además convocándonos a firmar un pacto, un compromiso para que este tema llegue a la propiedad que nosotros reclamamos. El segundo, invitando al sector empresarial y el tercero al sector educativo, pero yo creo que tú nos puedes abordar mucho más. La verdad es que nos sentimos muy contentos de que haya habido respuesta en este primer foro, que la Comisión de Responsabilidades, que me honro en presidir, haya abanderado y que podamos estar teniendo esta respuesta de los titulares de los tres poderes y una gran cantidad de servidores públicos en el Estado que se sumaron al compromiso para trabajar en la cultura de la legalidad y contra la corrupción en el Estado. El pasado miércoles en el Congreso del Estado tuvimos este primer foro con una amplia representación de los diferentes partidos políticos que se sumaron a este compromiso de los sectores productivos de la sociedad y el sector social, además de académicos y medios de comunicación. Creemos que estamos dando pasos firmes, por lo pronto, en la disposición para que sigan avanzando las propuestas del sistema estatal de la corrupción. Para abordar un poquito más tendremos un segundo foro el próximo martes 28 en la Cámara de Comercio que estará enfocado justamente a todo el sector productivo y de manera particular qué les preocupa y qué les duele de esas interacciones de los particulares con los gobiernos que pueden ser algunas fuentes de corrupción o algunas prácticas que no le abonan a la salud social. Y en esto pues estamos queriendo invitar para que presenten propuestas, que aporten o que digan en qué debemos de poner el énfasis que no esté encubierta con la amplia gama de propuestas que ya se tiene. Y posteriormente, el jueves 30, estaremos en la Universidad del Valle de Temajá para poder estar con el sector social, el sector educativo, los jóvenes, en este asunto de cómo nos vamos a sumar desde la educación a formarnos en la ética, en la responsabilidad y sobre todo en la rendición de cuentas. Entonces, están todos invitados, creemos que son tres vertientes en las que tenemos que trabajar juntos para que sociedad y gobierno podamos hacer leyes que en Jalisco le den la certeza del combate a la corrupción a la sociedad. Bueno, y creo que esto implica un contraste muy grande frente a lo que defienden otros partidos. Nosotros apreciamos la expresión del presidente Peña Nieto cuando dice que la corrupción es cultural como un sentimiento de resignación frente a un hecho que piensa que no puede cambiar. Pero nuestra apuesta es a largo plazo, pensar en que cambie la cultura de los mexicanos y se transforme en una cultura que indique el respeto a la ley, me parece que es una apuesta clara. Este tema para nosotros es un tema fundamental y no vamos a ceder un mínimo de... Bueno, pues yo agradezco y felicito al Grupo Parlamentario del PAN, a ti, Pilar, por llevar la bandera de este tema que es fundamental para nosotros. Agradezco el apoyo, presidente. Un saludo a todos. Un saludo a todos.